Hola, buenos días amigos de Todo Sobre Ruedas, mi nombre es Juan Fernando Arriaga, trabajo en Continental Motores y estoy a cargo del departamento de ventas de la línea de vehículos comerciales de Volkswagen para Guatemala. El día de hoy estamos lanzando nuestro bellísimo pick-up Volkswagen Amarok automático, el cual lo estamos lanzando exitosamente en Guatemala y ha venido a nuestro país para revolucionar el mercado de pick-ups. Nuestro pick-up tiene varias virtudes, las cuales se las voy a detallar poco a poco para que podamos saber las características, beneficios que tiene nuestro vehículo sobre otros competidores. Principalmente hablamos sobre un vehículo que tiene un pick-up con una caja de velocidades de 8 hacia adelante más una retroceso. Esto es único en el mercado de pick-ups a nivel mundial, 8 velocidades, lo cual hace que el pick-up sea un pick-up de alto desempeño. La caja es una caja diseñada exclusivamente para Volkswagen, para la línea Amarok, fabricante ZF, 8 velocidades como les indiqué anteriormente, tiene un peso de apenas 77 kilos. Es una caja súper innovadora en el mercado de vehículos a nivel mundial, hace que el vehículo tenga un desempeño excelente a nivel tanto en ciudad como en carretera como en off-road 4x4. Algo maravilloso de esta caja es de que tiene una primera muy corta, lo cual es para trabajar directamente en off-road 4x4 debido a su alto torque y a su relación muy corta que tiene. Y la segunda a la sexta son velocidades para trabajo en ciudad y en carretera, mientras la séptima y la octava trabajan como un overdrive, lo cual trabajan perfectamente en carretera, ya en desplazamientos de 150, 160 o hasta 180 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima que alcanza este pick-up en carretera. Aparte de la tracción de este vehículo, que es 4x4, es algo innovador en el mercado, es una tracción 4x4 integral, la cual trabaja todo el tiempo, las cuatro llantas, las cuatro ruedas trabajan 4x4 todo el tiempo. Esto es algo innovador en el mercado también y esto se hace daces a un diferencial torsen que utiliza el vehículo. El diferencial torsen lo que hace es que transmite la fuerza al eje delantero o al eje trasero dependiendo de su necesidad. El vehículo normalmente trabaja con un 40% de fuerza en el eje delantero y un 60% de fuerza hacia el eje trasero, pero este diferencial puede distribuir la fuerza hasta un 20% en el eje delantero y un 80% en el eje trasero, o bien hasta un 60% en el eje delantero y un 40% en el eje trasero. Esto es algo muy innovador, lo cual hace que el vehículo Amarok pueda trabajar en cualquier terreno y en cualquier condición de trabajo off-road. Aparte de esto, todos nuestros pick-ups Amarok automáticos traen el sistema de bloqueo diferencial trasero, lo cual permite que el vehículo pueda salir de cualquier condición de severo camino. El diferencial trasero lo que hace es que bloquea las dos llantas traseras, las dos ruedas traseras, las hace que trabajen a la misma fuerza y permite que el vehículo salga de cualquier condición off-road en mal camino, trabajando como un tractor permitiendo que salga de cualquier mal camino. Otra cosa importante de nuestro vehículo, estamos destacando la economía. La caja automática y el sistema tecnológico que ha invertido Volkswagen en este vehículo permite que el carro pueda trabajar en malos caminos, en carretera y en ciudad, siempre teniendo condiciones y rendimientos muy elevados, muy óptimos de consumo de combustible. Estamos hablando de que nuestro vehículo puede tener consumos de 40 hasta 50 kilómetros por galón y en carretera incluirlo, inclusive podría llegar hasta 55 kilómetros por galón de consumo de combustible. Nuestro motor también es algo muy nuevo en el mercado de pick-ups, motor biturbo de 180 caballos. Hemos elevado el torque en relación a la versión mecánica, tenemos un torque de 420 Nm versus 400 Nm que tenía la versión mecánica. También hemos incrementado la potencia de arrastre del vehículo. Anteriormente el Amarok tenía una potencia de arrastre de 2.8 toneladas, ahora tiene una capacidad de arrastre de 3.2 toneladas. Si se dan cuenta, tenemos varias mejoras en el vehículo, lo cual hace que el Amarok automático sea un vehículo totalmente innovador en el mercado de pick-ups. Aparte de esto, mantenemos las características de la versión mecánica, la cual es que el carro es un carro bastante cómodo. permite transportar sin ningún problema 5 personas adultas en su interior debido a su amplio espacio. Tenemos una palangana con la mejor dimensión de volumen de carga del mercado, 2.52 metros cúbicos, la mejor altura de piso de la palangana hacia el borde de la palangana, 50 centímetros, y que permite incluso transportar una pallet en su interior entre ruedas. 1.22 metros hay distancia entre ruedas, lo cual permite transportar la pallet. Esto es algo muy innovador en el segmento de vehículos pick-ups. Aparte de esto, en su interior este vehículo cuenta con varias características interesantes. Trae en todos los vehículos un sistema climatizado de aire acondicionado de doble zona, lo cual permite mucho confort adentro. Podemos poner diferentes temperaturas, tanto para el piloto como para el copiloto, lo cual hace que sea muy confortable el recorrido en distancias largas. Los pick-ups traemos dos versiones, una con aro ring 17, la cual es más como para off-road, siempre con aro de aleación, y una versión con aro ring 18, que es la más equipada que traemos. Esta versión incluso trae control de mandos en el timón del sistema de audio, lo cual permite que el vehículo sea muy confortable en su manejo. Algo muy interesante también de nuestro vehículo pick-up Amarok, es de que todos nuestros vehículos traen sistema Bluetooth, lo cual permite que uno como piloto o como copiloto pueda estar platicando, contestar llamadas sin necesidad de levantar el celular. Esto es algo muy importante, más en estos tiempos donde realmente tenemos que tener mucho cuidado con los teléfonos celulares cuando vamos manejando. Otra cosa importante de nuestro vehículo Amarok es el tema de seguridad. Todos nuestros vehículos vienen equipados con bolsas de aire frontales. El aro ring 18, el cual es el full equipo, trae cuatro bolsas de aire, dos delanteras y dos laterales. Y aparte de esto, todos nuestros carros traen sistema de frenos ABS en las cuatro ruedas. También traen sistema antiderrape, el cual permite que el carro sea más estabilidad en condiciones no aptas para manejo, por ejemplo, lodo, tierra, arena o grava. También todos nuestros vehículos traen un sistema ABS off-road, el cual permite que tenga un mejor desempeño el sistema de frenos cuando vamos caminando sobre tierra o sobre arena, principalmente sobre tierra. Cuando este sistema se conecta de una forma manual, el piloto lo hace por medio de un control de mandos al lado de la palanca. El vehículo reconoce que está sobre un mal camino y el sistema ABS trabaja de mejor forma, reduciendo la distancia de frenado hasta un 50% versus si estuviéramos trabajando con una ABS convencional. Si usted desea conocer más sobre nuestro pick-up Amarok, le invitamos a que se acerque a cualquiera de nuestras cuatro salas de ventas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y del país. Tiene una sala de ventas ubicada en Majadas, zona 7, la central que está en Boulevard Liberación, zona 9, una sala de ventas ubicada en Condado Concepción y una sala de ventas ubicada en Quetzaltenango. Puede acercarse a cualquiera de nuestras cuatro salas de ventas, programar un test drive, tenemos unidades test drive para que las pruebe, para que maneje. Muchas gracias por haber venido el día de hoy, los invitamos a que vengan a conocer el pick-up Amarok automático. Gracias. 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 Gracias.